En nuestra visita promocional a Matagalpa no podía pasar desapercibido como nos recibieron nuestros colegas de Radio Estéreo Yés. Doña Amanda Castillo es quien pone el orden en esta radio hermana. Yuna Catamal selló nuestra amistad. Yo, Xiomara, yo soy divina, por supuesto. Yo tengo una mezcla de divinas y... Xiomara Blandino e Iván Peña aprovecharon la ocasión para presentarse ante el público de Canal 2 en el norte del país. Estamos entrenando Xiomara Blandino y a Iván Peña. Siempre vienen aquí a las comunidades. Vemos compañeros de trabajo, así es. Hoy debutan con nosotros, así que también bienvenidos a la familia de Canal 2 y ahora de radio y eso. Pero no bajen el concurso, sí, Iván. No bajen el concurso, los divinos, los populares. No, no, no. Vamos a estar ahí presentando igual agradecer al Canal 2 por la oportunidad y felicidad a Xiomara también. Y gracias a todo el equipo de Canal 2 que nos ha recibido con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Y por la misma demanda e importancia que tiene para el canal es que tenemos a una co-responsal aquí, fíjate, pues, que es Martirene, que hace, pues, un excelente trabajo con Francisco, hasta con Freddy, pues, un odio que nada que ver, pero ahí anda siempre, ahí anda siempre apoyando, pues, a Martirene. Ya la ha visto parte del aire, ya se dio un brandon, todo el mundo. Apoyando al canal, apoyando al canal en todas las actividades, en las noticias, pues, Matagalpa es uno de los departamentos del país que tiene, pues, una buena población significativa y la gente necesita estar informada y se informa el país a través de Martirene y también a través de Canal 2. Así también visitamos a los patrocinadores que proporcionaron regalos a los niños ganadores del concurso SOS Divina o Popular. Agradecemos especialmente al restaurante Casa Grande por los almuerzos y cenas para el personal de Canal 2 y Estéreo Yes. Gracias, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias, oye, por el teléfono. Un aporte. Por apoyar a los niños de Matagalpa. Así es. Gracias, oye. Por apoyar a los niños. ¿Qué tal, cómo está? Gracias, bien, gracias. Han estado buscando bastante zapatos Convert. Eso ha sido lo que... ¿Ya venía usted a día de venta? Teníamos, pero como tenemos tres tiendas, entonces ha sido una locura. Bueno, este es un apoyo para las divinas, ¿verdad? Y nosotros orgullosamente las apoyamos. ¿Y usted qué es? Yo soy divina. También visitamos Ginoteca. Fuimos a la casa de Reina Hernández, una humilde mujer que hace de los desayunos más deliciosos y unas tortillas gigantes tostadas que Xiomara, Blandino y yo intentamos palmear, pero no todo salió bien. ¡Hala! ¡Qué buena si lo sabía hacer! ¡No! Sí, sí, está de forma. ¡Otra vez! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡Que la voy a matar! ¡Que la voy a matar! ¡Que la voy a matar! ¡No es para ti! ¡Que es triste! ¡No es posible! ¡No! Lo que quiero hacer es ponerla ahí. Y en un rincón de Ginoteca, Karen salió premiada con este mono. Te la entrego en nombre de nuestra amistad, que sea para siempre, hasta que la muerte no se parta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a estar en el aniversario de Radio Jazz. Estéreo Jazz, Estéreo Jazz, para los 15 años. Va todo vestido de rosado, con un lacito rosado. Vamos a estar todo el staff de Canal 2, que vino a las Divinas y a las Populares. ¡Gracias, gracias por todo, Matagalpa! ¡Gracias por todo, gracias por todo! Con este ayuncia dejamos aquí un poco a los matagalpinos y los esperamos por supuesto con más en Canal 2. ¡En Estelí también, en Estelí! ¡Y con Portanel 2! ¡Gracias! ¡Gracias!